¿Qué es la prevención de riesgo de incendio en un edificio? Hoy venimos en esta charla de conciliación del Plan APL a informar sobre la prevención de riesgo en incendio en un edificio y contarles un poco lo que están haciendo bomberos para prevenir esto. En cuanto a la prevención, siempre lo que recomendamos desde bomberos y desde todos los sistemas de seguridad es que cada habitante de edificio conozca primero su edificio, dónde están las salidas de emergencia, dónde están las escaleras, cuáles son las limitaciones que tiene el edificio. Además de esto, siempre recomendamos que sepan qué hacer en caso de una emergencia. Lo primero, como siempre, es llamar a los servicios de emergencia informando claro qué está pasando, luego dirigirse a un lugar seguro. En los edificios particularmente se complica la situación de salir, entonces lo que recomendamos es si tenemos una escalera que es cerrada, es el primer punto seguro de evacuación, ir hacia la escalera y bajar por la escalera evitando el uso de ascensores. Previo a eso, conociendo los dispositivos de seguridad con los que cuenta el edificio, alarmas contra incendio para avisar al resto de los vecinos, matafuegos, y evitar, como decía recién, el uso de ascensores por algún riesgo eléctrico. Además de esto, siempre informar qué es lo que hay adentro del edificio y si hay alguna persona que requiera alguna atención especial, sea una persona discapacitada, un adulto mayor, que por sus propios medios no va a poder descender del edificio para que la llegada de bomberos se monte en un operativo rápido de rescate. Otras consideraciones a tener en cuenta para que trabajen los edificios son las cuestiones de seguridad propias de ellos, que tengan un punto de reunión seguro afuera del edificio, que practiquen sus planes de evacuación y además que se mantengan siempre comunicados para saber entre ellos la existencia de personal o no personal dentro del edificio en caso de una emergencia. En cuanto a bomberos, particularmente en función de prevención, hace ya dos años que se viene trabajando en un relevamiento integral de edificios en el cual todos los meses se relevan de dos a cuatro edificios donde vamos con nuestros móviles y ahí vemos qué tipo de edificio es, qué tipo de seguridad propia cuenta el edificio y cómo sería nuestro accionar en el caso de una situación que tengamos que actuar. Es decir, cómo posicionar escaleras, cómo posicionar autobombas, cuáles serían los planes de evacuación. Todo eso queda registrado, nosotros lo tenemos en el cuartel, en una carpeta para en caso de un siniestro contar con esa información rápida y evitar demoras por desconocimiento de información.